Hola, yo soy Diana y yo soy Gisela y esto es el Mundo a Mordida. El día de hoy estamos en un lugar muy ruidoso porque ya se siente la fiesta aquí. Venimos a ver en realidad uno de sus sueños y además nos gusta mucho. Sí, venimos por fin a ese restaurante de pollo frito que ya saben que aquí en Corea es el famoso. El KS, ese que le llaman Korean Fried Chicken. Fíjense que es del pollo frito coreano que va acompañado de cerveza, se llama Chime con Chicken, que es pollo, y es Meijun que es de cerveza. La verdad es que yo no creía, a mí me parecía que todo el pollo frito era igual en todo el mundo, pero lo frien dos veces, pero no queda grasoso, no tiene como toda esta capa gruesa como en Kentucky Fried Chicken. Claro, que es solamente como para capeado, empajado y lleno de grasado. La verdad es que aquí es muy fresco, muy picante. Presidente. Pocas de Miento. Señor Gui. Salud. Dajunas. Adiós. Adiós. El alba. El alba. Esplén. El alba. El alba. El alba. El alba. Mice. Gracias por ver el video. 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 Creo que es el último video de comida coreana en un restaurante que vamos a hacer por un tiempo. En Corea sí, en Corea. Déjanos un comentario aquí abajo diciéndonos cuál es su favorito. Ustedes son hashtag pollofrito o hashtag polloconsalsa. Así es, queremos saber su opinión. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en el siguiente video. No, miren que aquí abajo en la tabla de descripción les dejamos todas nuestras redes sociales para que puedan acompañarnos y vayan a ver el podcast. También recuerden que tenemos un segundo canal que se llama More Double Troubles y ahí tenemos videos en inglés que pueden ir a ver. Así es, ahí tenemos videos de viajes, de comida y de muchas cosas muy interesantes. Y pues nos vemos en todas las redes sociales. Suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video.